...y guarda la novia, agánchela bien recio ... 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 ¡Aprietale! Aplienta la pierna, nada más. No le hace nada. ¡No, párate! ¡No, párate! ¡Gánchese! ¡Fíjense! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Epa! 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 ¡Vámonos con el que sigue! ¡Ya son cómodos! ¡Vamos a darle más recibo! ¡Vamos a darle más reparo! ¡Epa! ¡Ántimo! ¡No, aguanta! Apriétale, apriétale que no muerde Si ve el número 2, vamos a aguantarlo así como no Dale, 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 dale Epa, epa, epa ¿Qué pasó? ¿Qué es eso muchacho? Vamos a ver con el número 4 Aguántale, aguántale, aguántale Vamos, vámonos, vamos a darle, vamos a darle Gánchese, apriétale la pierna, apriétale, apriétale No pasa nada, epa Ahí le encargo los calambres para allá Vamos a darle con el número que sigue Vamos a darle, así como no, el turno no hace nada Vamos, vamos, gánchese, gánchese, gánchese No se suelte, no se suelte, no se suelte Dale más reparos, vamos, acompójese Acompójese, que vamos con el siguiente Vamos a darle, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Vamos a darle Gánchese, gánchese, agánchese Vámonos, gánchese ¿Qué más dijo yo? ¿Qué más dijo yo?